También es un plan de... ...llevar los recursos para... ...sus niveles, sus cuadrados, sus mujeres... ...la que si pueda surgir... ...nosotros, ahora estamos dispuestos a... ...la cooperadora, con la cooperadora... ...este... ...por eso, nosotros estamos tratando de... ...trabar a la zona, que nosotros que hay... ...la más importante es lo que le tiene acá... ...se puede hacer... ...lo importante de esto es que cuando... ...no se descubre, es que... ...de esta manera, estamos defendiendo... ...por eso, amigos, se han ido para... ...cantar su... ...la compañía de los... ...bueno, no se ven venido, y... ...gracias a suerte... ...gracias a suerte... ...en la entrevista, no sé que... ...de acá abajo, y todos, el señor... ...el señor, ahora, eh... ...un saludo, gracias a todos, los... ...gracias a suerte... ...a suerte... ...a suerte, la verdad, la verdad... ...se ha quedado... ...ahí... ...están ahí... ...tos la vida... ...ahí... ...el caso de toda la gente... ...es que la gente... ...a la... ...emita... ...se ha vuelto... ...el final de la mañana... ...o cuando tú no estás tratando... ...el disco... ...a dos eventos... ...para... ...a la gente... ...supre... ...a las comienzas... ...o que tenga... ...es un asumido... ...local, dinero... Bueno, que se hayan arrimado, la gente canta los altopoles, te digo para que se vengan y bueno, pues aparte de eso están los fotos de los inocables, nos quedan algunos discos y también pues yo creo que poder ayudar y darse un poco de apoyo a los niños que más no necesitan es algo muy difícil porque se siento contento consigo mismo de poder ayudarnos a los que necesitan y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, muchas gracias a tu despacho